¿Quieres ganar una Play 5 y un iPhone 13? Pues para celebrar la increíble cifra de un millón de suscriptores, he decidido hacer un sorteo muy especial con mi amigo Krusty Vlogs. Ambos estamos sorteando 3 iPhone 13 Pro Max y 3 PlayStation 5. Las personas que se suscriban al canal de mi amigo Krusty Vlogs y comenten yo participo, estarán entrando al sorteo de estos premios. Así que suscríbete al canal de mi amigo Krusty Vlogs y comenta que vienes de mi canal y estás participando. Quienes más comenten, más posibilidades tendrán de ganar estos premios. Sin más que agregar, comencemos con el video. En el video de hoy veremos... Una pareja de enamorados que se encontraban dentro de su vehículo fueron testigos de un acontecimiento muy peculiar. Pues cuando estos se encontraban grabando un video, una criatura extraña de color azul aparece corriendo frente a ellos. Los jóvenes muy confundidos decidieron verificar de quién se trataban. Así que sin dudarlo dos veces, empezaron a sobrevolar su dron. Luego de esperar por varios minutos, sus cámaras logran captar al personaje de Sonic junto a Knuckles. Así que se puede ver cómo estos se encontraban compitiendo para ver quién era el más veloz. Luego de ver el video, muchas personas creen en la posibilidad de que estos personajes sean realmente verdaderos. ¿Y tú qué opinas? Número 6 Un joven youtuber decidió grabar un video en su canal para así poder confirmar la existencia del famoso personaje de Knuckles en la vida real. Así que el joven decidió hacer una pequeña emboscada para ver si así consigue atrapar a este personaje. Al día siguiente, este decide regresar al lugar. Sin embargo, nunca imaginó que se llevaría la sorpresa de su vida. Pues dentro de la pequeña jaula, se encontraba nada más y nada menos que Knuckles. El famoso personaje de Sonic. El cual está siendo muy popular en este momento. Los fanáticos de este personaje empezaron a alegrarse, pues a quién no le gustaría que estuviese vivo. Sin embargo, hasta la fecha, poco se sabe de esta grabación. Así que dejo a tu criterio sobre si es real o no este video. Número 5 Un joven youtuber nos llamó mucho la atención, ya que este afirma que mientras se encontraba jugando el juego de Charlie Charlie a las 3 de la madrugada. Este empezó a recibir unos misteriosos mensajes del famoso Knuckles. El joven al quedar muy espantado, decidió cerrar las puertas de su casa. Cuando de pronto, este al dar la vuelta, pudo ver al buenísimo Knuckles, quien aparece y desaparece sin dejar rastro. El joven confundido, decidió subir este video a su canal, donde muchos de sus suscriptores comenzaron a creer que este sería el verdadero Knuckles. Mientras que otros, que se trataría de un video editado. Después de ver el video, ¿qué tú crees? ¿Acaso Knuckles tendría vida propia? Número 4 En esta ocasión, tenemos a un par de amigos, quienes luego de encontrar una pequeña nota dentro de su casa, se unieron al gran reto de encontrar al famoso Knuckles en la vida real. Así que fueron a la tienda y compraron un dron para ir en busca de este personaje. Luego de haber pasado muchas horas, el dron llega a detectar un misterioso personaje, quien pasa corriendo rápidamente. Luego de recopilar el video, se dieron cuenta de que este personaje era Knuckles en la vida real, quien desaparece de un momento a otro. Y si no me crees, míralo tú mismo y saca tus propias conclusiones. Sin duda, este video es real. Número 3 Este extraño pero divertido video nos muestra a los personajes de Sonic, quienes se encuentran peleando uno contra otros. Pues todos sabemos que la película de Sonic, está siendo tendencia a nivel mundial. Así que miles de fanáticos, traten de suponer que estos personajes tal vez existan. Aunque el video se ve editado, a muchas personas les causó mucha gracia. Pero para otros, este video sería real y esa sería la prueba y comprobaría la existencia de este personaje. Pero dime qué opinas sobre estos personajes de ficción. ¿Acaso existen en la vida real? ¿O supones que solo se trataría de un video editado? Pues para mí, creo que solo se trataría de algún efecto. Número 2 Un joven de México asegura que después de que su madre le regalara un juguete en su cumpleaños, no ha parado de escuchar unos ruidos muy extraños. Así que este supone que su juguete sería el causante de estos sucesos. Así que para sacarse de dudas, puso una cámara de seguridad dentro de su habitación. Pero lo que llegó a grabar es realmente sorprendente. Pues la cámara logró grabar el preciso momento en la cual se puede ver como este muñeco empieza a cobrar vida. El joven al mostrar el video a sus familiares, estos quedaron muy sorprendidos. Así que decidieron subir este video para mostrar a los fanáticos de este personaje que es real. Y si no me crees, aquí están las imágenes. Número 1 Dos adolescentes quienes se encontraban cenando tranquilamente mientras veían un poco de televisión se llevaron una gran sorpresa. Pues de un momento a otro, unos extraños sonidos les llamó mucho la atención. Así que sin dudarlo dos veces, estos se dirigieron cuidadosamente a este acontecimiento grabando con su celular. Pues de pronto, las cámaras de su teléfono lograron ver un pequeño muñeco, quien aparentemente era Knuckles, el cual se encontraba sentado en la puerta. Los adolescentes al sentir curiosidad se acercaron hasta este muñeco, el cual al sentirse amenazado salió corriendo del lugar sin dejar rastro. Dime tú, ¿crees que es Knuckles en la vida real? Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.